Hola chicos, ¿cómo están? Les voy a superar todo y mire aquí estamos una vez más en Wendland Subirval y bueno continuamos con nuestra aventura de sesión aquí en Wendland, bueno disculpa por no haber hecho el directo ayer porque el algo estaba hecha miércoles, pero bueno, así es la vida, no pues nos toca aquí algo de azúcar, y nos toca el lago glasear, este no está tan mal, otra vez los caimanes adultos como siempre, tenemos 50 aquí y tenemos tierras altas, cerquita de la otra, así que vamos, hacemos el lago glasear y bajamos, chucutú, mire aquí está la tabla, estamos de tercero, por 10 puntos, está bien, ni tan malo, eh, está bien, aquí estamos, todos los días, ¿de qué ganamos? No sé, tengo miedo, tengo miedo, quiero ganar, vale, tú sabes que ayer hice la, el video de ayer, hice las misiones, claro ya yo había hecho la cual de espíritu, y no me salió la carreta, o sea, no gasté la energía completa, no sé, no me salió, siempre que la gasté, no, hasta que termine el video, no, tampoco me salió, yo dije, bueno, pero qué pasó aquí, ve, o sea, la trampita, no salió la trampita, este está fino, tenía el 5, o sea, si tienes un nivel 4, de plano, hay una probabilidad de que te salga un 5, si tienes un, si tienes un plano, o sea, por ejemplo, si tienes un plano 4, y tienes material para hacer un plano 4 de una ropa, de nivel 5, que sea buena, por lo menos la del sheriff, hay una probabilidad de que te salga un 5, el plano, parece que es buena esa lupa, es muy buena, este es un buen combo, o sea, da un buen por la donación, no llega, no llega, no llega completo, ojo, pero, que, por lo que te quitan, un neto ahí, 0,4, pelucho, pero bueno, de poco a poco se llena, se llena el pot, y ti, ajá, estamos bien, no, y yo quería ser directo, pero está bien, por lo menos agarré el domingo y descansé, porque es que también tenía, domingo, bueno, fue un fin de semana bastante, eletriado, y también es que hay un roly tranquilo, palo de agua, eso quiere decir que llovió mucho, pues, mi país, y, y, chame, espere, espere, acá, ¿de vas tú? ¿a dónde va usted que necesito su, comidita para mi animalito? ¿de vas usted, señor? ¿de vas usted, señor? venga, para acá, es el que tanto para allá, yo no quiero pelear, ya va, ¿y el plano dónde está? si me voy por aquí, me consigo los lobos, si me voy por allá, a ver, a ver, espera, ya, a ver, por aquí, fuera, 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 y te va a caer, entonces está para allá abajo, para acá mi camino, chamo, que nieve, que, 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 que brisita, mira, 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 lo que pasa es que esto es loco, a ver si me deja, uy, que, si le caigo a tiro, toro, exactamente, es lo que yo quería, a ver si tiene glicerol por ahí, me sirve, mire, es que la mascota no está pendiente, mira este, está esperando que yo abra la otra caja, bebotín, verga, un loco, mira, mira, mira la vida, mira cómo se le va la vida, viste, se me baja la vida de coñazo, si tengo la vida así a tope, y no me doy cuenta, me reviento, se me baja así de tajote, me agarré un poquito de, de, de recursos, no me traje el hacha, bueno, no importa, la va a descoñetada por la del, del partido de la chambe que me dejó, mude, mude, pero qué raro, esto que pasó aquí, pero me va a atacar, no me va a atacar, pero qué raro, si yo, si yo estoy buscando la vaina, no me sale, aquí tampoco está, ¿sabes para acá arriba entonces? ¿sabes para dónde? ya, ya vengo, y aquí hay un camino, el único camino que te haría, pegado a la pared, pero yo no vi ningún, ningún plano, yo tengo uno solo, acá abajo tampoco está, nada más suena bien aquí, por aquí entonces, pero es que no hay nada, mira, no hay nada, mira, aquí no hay nada, hay que mirarlo aquí, ve, pero allá vamos, siempre estuvo ahí, lo que pasa es que, como están ese poco dicho, pegado ahí, al final me llevé casi todo, ya no, yo me voy, ya venía un destructor, mira, ahora sí salió, ahora sí salió, el carallo, lo traen el buzón, y uno aquí, esto tengo que sacarlo, ah, porque me lo acaban de dar, ok, mira, que difícil, mira, aquí nos sacamos, unas cuantas bichitas, aquí, ¿qué está pila? ¿qué pila? porque estoy dicho, son candelas, y si nos sale alguna herramienta, porque tampoco es que tenemos mucho, R, triple casa, muriendo, muriendo, por verte, ya vamos, vamos echando para acá, eres el jefe, tú eres el jefe, me están reventando, me están reventando, me están reventando, me están reventando, no, no, como revientan, estos locos, no, pero es que si me quedé sin mascota, gente va a ayudar a la billo, no, guarano, y esto está por aquí, mira, mira, me usamos, vale, voy a reventar, porque si no, me revienta, es que te quitan demasiada armadura, y sin embargo, no mal que me traje velocidad de ataque, está moribundo ahí, nada, con lo que cuenta el pueblo, si me alcanzará para romper todas las casas, creo que sí, son cinco, tres y tres, tengo once, y el perro se queda ahí, y el perro se queda ahí, y el suicidio, y esto bueno, a mal que la abrí, esta, o sea, estas dos casi siempre tiene, este a veces, tiende a ser un poquito tramposo, está bueno, está bueno porque esto me sirve, esto me sirve, y esto me puede servir, ¿sabes qué he pensado? que había empezado a, a construir armadura de las, de las nuevas, para farmear, me duran más, y el material está saliendo más de la cuenta, mira la latica, siempre se falta, así me voy tranquilo, aunque en el caballo no tengo espacio, ¿no? Sí, yo creo que sí, pero no me dejo nada, yo te quedo ahí cuero, me llevan a los por si acaso, porque igual, hay otro alcohol, bueno es un cuerito, pero, un cuerito que me sirve para la, para la alianza, o esas cosas, bueno y aquí, vamos para acá, de una, porque aquí no se entrega misiones, próximamente, a lo mejor se entregarán aquí, ya que aquí hay, un cofre, y hay unas cosas así como, y se hacen, en deep water, hay que organizar un poquito más eso ahí, no tener que bajar hasta la base, y volver, porque el chiste no es ese, ¿no? según Westland, ese no es el chiste, ese es el pico tampoco, vine prácticamente vacío por eso, porque yo venía hasta acá arriba, ¿qué está el nicho wey? ¿qué más está? ahí se ven por este lado, y me muerda, pero él sabe muy bien que, que tiene que hacer su trabajo, no yo, va para acá, ¿qué es el lado? también, ¿dónde está wey? no está ahí, es que el lado, pero el lado de abajo, aquí, quizás eso no me iba a atacar, pero igual lo ataqué con, chale, mira esta, ¿qué no me la traje? no sé, es que a veces pasa, cuando tú no tienes pico, le salen esas, esas mamacoño, en la cuerdita, esto sí me lo había llevado, cayó por aquí, y otro, como si es para reparar una, una bota, bueno, voy a la base, y, guardo todo, y nos vemos aquí, bueno, estamos aquí en el tren, vamos a jalar, justamente un tren fácil, supuestamente, tren de tierras altas fácil, no, mentira, debería, debería ser fácil, pero no lo es, tu persona es 110, así la misión sea fácil, te toca igual, no, y lo loco, es que, de todo esto, es que, a pesar de todo, no me sale, la tela, la cuerda de esta, de, ¿qué se llama?, de la otra, entonces, te están obligando, prácticamente, a construir el otro, no te ropa, y mira que el jefe este, te sale con ropa, de esta nevada, no te sale con ropa, de la otra, que voy a hacer, esta ropa, no sé si aguante, esa pela de aquí, para una emergencia, voy a salir aquí, con la ropa rotísima, yo creo que si la aguanta, pero, estoy arriesgando, ah, casi son suaves, me tocó suavecita, la partida aquí, nivel 90, bueno, la mascota, también hizo su trabajo, uy, ya está, ahí, estos son pues, mande cuerdita, mande, que, que bolas, esta, esta me da cuerdita, también, así que me la llevo, ahora estoy desesperado, por conseguir cuerda de caña, quien, quien lo diría, quien lo diría, porque si no, no, como reparo las botas, ese es el detalle, sencilla, sin rollo, con este cachito, creo que nos hacemos la, la misión que viene, aquí tenemos este, aquí agarramos acero, aquí tenemos pólvora, tenemos níquel, mira, lo que me estoy llevando, es importante, todo lo importante, ya me está sal, por si acaso, me meto una comida, con sal ahí, y nos de, epale, chao, nos vemos, vuelvo ahí a la base, y nos vemos en riacho, porque, ya no me haya este, porque perole para allá, bueno, llegamos a riacho, tipo tranquilo, ya, llegamos todo allá, manejo aquí, vamos todo esto, ya saben que esto es para, alimentar al animalito, inclusive para nosotros mismos, lo que pasa es que, esta acusación, a nosotros, no nos sirve de mucho, bueno, si nos sirve, pero, yo siempre prefiero la verde, te cura mucho más, tiene más chance de vivir, en alguna teamfight, de esas fuertes, que nenita mala, aquí estamos buscando, los lagartos estos, los caimanes adultos, estoy farmeando, mientras que me salga uno, fue el choteado, sacando recursos, para allá no me voy a meter, mentira, eso es mentira, hay un puma, teo, teo, esto es que no hay ni uno, es lo que me molesta, que no hay ni uno, y es la primera ronda, que me di cuenta, y ahí está, mira este, y no hay ni uno, reventa este, que es que necesitas reventar, viste que el juego, cuando a ti te falta algo, te lo da, a mi me falta cuerda de caña, y me está dando cuerda de caña, a ratito, aquí ni nada, tanto que esto, donde estás, que heladilla, cuando no te salen, es que es más jodido, es complicado, en realidad, complicado, complicado, por eso, estas misiones, yo no las hago así, o sea, si las hago, pero no las hago, prácticamente, en los videos, porque es súper largo, que si, se farmea sabroso, pero, no lo que gasta, yo creo que suele más barato, eliminar a estos locos, ahí, lo que hice, tú sabes que hice, agarré, y lo que sembré, de cáñamo, lo hice en cuerda de cáñamo, que te parece, se dieron trece cuerda de cáñamo, porque sale la, la comadrena muerta, a, el mapache muerto, y yo no le di tiro, a menos que haya volteado, al perro, al perro, con nada, aquí no te mandé a morder, mierda, ahí está, camisón, tiki 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 tiki, tiki tiki tiki, tiki tiki, tiki tiki, no me puedo meter, pero no sé que hay, en nada, acabo de ir a ver algo, pero, no se puede hacer nada, no, si te metes, o sea, si puedes pasar, el problema es que, si te quedas con el, con el veneno del bicho, encima, que va a molestar mucho, porque, y para que yo, y para que yo me trae, entonces el rifle es, no, porque pensaba que era con, eliminarse con rifle, que mentira, mentiroso, por un milímetro que me acerque, nada más, son mentirosos, es que los de aquí, no pegan tan duro, es que no pegan duro, si me pone puro bicho de treta, tampoco la hay, no está buena, un lobo rojo, loco, que hace este loco, con un lobo rojo, tiene un lobo rojo, primero es que yo, que tiene un lobo rojo, mayor que tienen es perrito, ahí ya, aquí también, que se gastan muchas armas, loco, pero no me sale, ni, 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 ni siquiera me sorprende, ni nada, me sorprende son los lince, ay, no puede ser, ya no puedo pasar, ojalá por aquí, eso, eh, la bichita buena, pero si le pego al ladrón, se viene, epa, ¿qué eres tú? una pantera, es decir, por aquí hay uno, y hay uno, no suelto nada, qué raro, no, aquí ni más nada, ahora estoy aquí, le traigo el ticho para acá, el botín, no, para allá ni nada, lo que hay en ese cofre, lo voy a agarrar, por agarrarlo, pero es que el ticho no, no da nada, la otra que hay pura semilla, la otra vez, si hay una semilla, podría ir, no, bueno, y hay ahí uno, pero está este, no, sé, que sé, yo no sé qué es eso, ahora de aquí, bueno, ahí va el mono, la mono, la mono, ¿de qué me puedo ir? chamo, qué misión tan mamona, apenas llevo dos, lo loco es que no me trae mucho azúcar, o sea, mire, regresa, pero ahora y gracia, y no sé cómo, y bueno, no como a eso, chamo, o sea, está bien que la misión sea difícil, o se pasen de lanza, como dicen los, los mexicanos, que dicen, hay un bicho, conseguido materiales que me interesan, uy, está bueno, voy a agarrar un día, y farmear puro carbón, eso es lo que voy a farmear, puro carbón, y voy a llenar todo, voy a agarrar un directo, para farmear puro, puro carbón, para llenar el almacén de carbón, eso es lo que voy a hacer, ay, suma, me tocó el 8 con este carajo, ahora aquí, entonces, ¿cuántos son, pues? esta, y esta mascota, le dio la tongolele ahí, ¿qué hiciste tú ahí? me viene otro ladillo aquí, y me metí por aquí, sabiendo que tú, lo agarró, ¿no? no, no agarró, no sé, no sé por qué no agarró, viene el otro, no sé, mala suerte, ahí hay uno, míralo, pero es que te han pasado, loco, se embrió, es hecho, mira esto, ay, ay, no, 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 nada más, me quería robar la carne, y irme, pero que va, estaba muy difícil, estaba muy complicado, aquí lo que puede sacar, aquí lo que puede sacar, es rodiola, materiales así raros, random, ¿cómo es? bien, pero tampoco me ata, me tiene clavado, con el, con puro arquito de eso, puro arquito de, de los miércoles, oh, decía coño, pero vamos a otra cosa, vale, me han salido como 10 arcos, cierto, con un sequitito, o sea, ¿cuándo, pues? no hay nada en este juego, ¿dónde? uy, pues esto tendría toque, vale, no, guara, Dios, me asomé, ya me habían visto, no, esta vaina, su caja ahí, se la regalo, la vaina antes daba, daba glicerola, no, 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 glicerola, en cipresa, aquí no, estoy limpiando como para poder, poder moverme mejor, porque si no, aquí hay un bicho, me rodeo la flecha para arriba, me llevo este, me llevo este, no debería haber nada, pero, ya lo viene, nada, qué malo que te voy a ver aquí, hay una rodeola ahí, pero no me voy a arriesgar, porque si no, me voy a traer al otro, mierda, es que, a ver, a ver, orilla ese amigo, no sé, loco, que mate uno de los dos, o a este, ahí está, míralo, pues acá hay dos, no, quítate, hay tres, ahí hay, una pantera, aquí hay, un oso, no, amigo, yo me voy palco, me voy, y ya, agárrese su vaina, y yo me voy, no, loco, ahí yo le pego a la pantera, y se viene todo el mundo, acá, me encima, no, sea tocho, lo que pasa es que aquí no salen, eh, caimanes adultos, sí salen, pero no salen tanto, entonces te metes, y pierdes el tiempo tanto como aquí, pero aquí como es más seguro, poña, pero aquí te están saliendo demasiados bichos, es increíble, loco, no salí nada, o, voy a hacer nada aquí, bien, es que no sale nada, lo estoy buscando porque, me estoy desesperando, pero es que no salen ni uno, ya, aguarda, 20 minutos, para hacer una misión, eh, increíble, encima, me pones una pantera ahí, pensando que, yo pensando que era un, Ah, no puede ser, güey. Es que él sigue. Porque si no lo reviento, no sale nunca. Ahí hay una vaina, pero no sé qué. A ver, por aquí, a ver, por aquí. Eso, madre, no me voy para el carrizo, mejor. ¿Qué va? Ya me iban a caraote otra vez. Qué heladilla. Chamo, pero es que se pasa. A mi cincuenta. Bambucio, eso no me lo quería andar. Vale. Dios, catorce minutos, loco. Es que no me... Mira, me metí para allá. Por meterme. Me voy a meter por aquí. Ok, aquí hay gente en el monte. Me voy por aquí arriba. Me voy por aquí. Bien. Ese me está acabando la lema. La lema ahora, la Scofield. Eso está grave. Ahí por aquí. Tuki, tuki, tuki. Nada más. Ahí hay uno. Creo que sí, creo que sí. Ay, suma. Mira, hubiese sido. Una pantera. Con... Consangrado y me reviento. A ver si tienes esta pila cuando te... Cuando se deshace de ataque porque... Y ahí está la última. Por fin. Se acabaron las injusticias. Uy, ahí había otro. No, yo me voy. No, no, ya está bueno, ya está bueno. Vámonos. Vámonos. 15 minutos haciendo la misión. ¿Quién me da ese azúcar a mí? ¿Huelan? Esa parrán de azúcar, mira. Entonces son... Eh... Ya va, las misiones son... Conchale, creo que no voy a poder reclamarlas todas. Y no tengo aquí nada. No importa. Vamos a hacer algo aquí... Cruel. Nah. Yo voy a ir para la base mejor. Me llevo dos. Me llevo dos. No voy a perder la semilla de calabaza ahí. No estoy trayendo del más allá. No hay pedo, no hay pedo. No hay pedo. Me llevo esto. Bueno, nada, muchachos. Espero que les haya gustado el video. Denle like, suscríbete, 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 suscríbete y suscríbete. Y nos queda nada más recibir esta de aquí abajo. Nos vemos esta noche. Ahora sí, si no llueve, si no cae nada raro. No se va la luz. Estaré aquí con ustedes. Les un gran saludazo, pues. Y hasta luego, pues.